miren ya están varias varias cositas de papelería en descuento estas plumas están bien bonitas en 40 pesos estas también miren estas y estas también están en 20 pesos 20 pesos este plan hoy me gustó un montón no te lo vamos a checar acá hay más pueden ver las rebajas estas también pero estas están en 30 30 60 estas también están bien bonitas y estos ya están en 60 pesos vamos a checar en 20 20 pesos mis chicas me la voy a llevar porque ponen tantas cosas tan bonitas la papelería todo esto me gusta mi chicas ya lo vamos a ver este cuánto cuesta 20 no pues prefiero esto 20 pesos también está de ositos miren esta está de ositos y está en color lila Ay, miren estos, quince pesos Esto bonito Son iguales Miren, esta también Ahí está, vamos a ver cuánto costó esta Veinte Y esta Quince Quince pesos Ay, esta Miren, está bonita Miren, esto es un plan 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 Hola mis chicos y mis chicas, bienvenidas a un vidito más. El día de ayer les grabé un poquito en Walmart. La verdad es que fui a hacer algunas compras que requería para el día de hoy. Hoy para mí es día viernes. Ya saben que los lunes y los viernes yo voy a guisarles a unas personitas. Y fíjense mis chicas que la semana pasada yo hice aquí en mi casa lasaña de atún. Y les llevé un pedacito a estas personas que les guiso y les gustó. Entonces me dijeron, sabes que Jessy, que para el próximo viernes vamos a tener visita. Tráenos por favor una lasaña. Y pues miren, yo tengo este recipiente pequeñito porque es el que cabe en mi hornito. Y yo les decía que este tamaño yo les podía ofrecer porque es el que tengo. Y me pidieron dos, mis chicas, dos lasañas, gracias a Dios. Entonces el día de ayer mi esposo me estuvo llevando a Walmart a comprar los ingredientes que iba a estar ocupando para hacer esta lasaña. Y la verdad es bien tempranito, yo estoy desayunando, me hice un sándwich mis chicas y un café, un café negro para agarrar fuerzas. Y para empezar a hacer esta comida porque yo entro el día de hoy a las 12. Cuando yo les guiso aquí en mi casa entro a las 12, 12 y media. Cuando les guiso en su casa me voy más tempranito. Bueno, ahorita ya voy a llevar la mayoría de cosas hechas. Este también me pidió verdura. Ya ayer que fue jueves le compré todo lo que me pidió. Y para la cebolla, mis chicas, yo estoy ocupando este recipiente. Este que compré en el tianguis que es una maravilla que me ayuda a picar rapidísimo la verdura. Y pues sí, eso es lo que voy a estar haciendo el día de hoy. Voy a estar haciendo una deliciosa lasaña de atún. Y este es un dinerito extra, mis chicas, que al ratito que llegue les voy a mostrar lo que compré. Y les voy a mostrar el dinerito que me voy a estar ganando por esta lasaña. Y también, mis chicas, ¿qué vamos a hacer con ese dinerito? Gracias a Dios, gracias a Dios. Vamos a realizar esta lasaña. La verdad es que no les voy a grabar el paso a paso, pero sí quería compartirles la dicha, la felicidad que tengo en estos momentos de poder hacer este trabajo. Y también les voy a dejar aquí unas fotitos porque la semana pasada, mis chicas, tuve... Ay, gracias a Dios, gracias a Dios. Mucho trabajo. Me pidieron postres. Hice un pie de limón, que por aquí les voy a dejar una fotito. Ya está entregado, por ese cobré la cantidad de $170 pesos. Y también me pidieron dos este pan de elote, que de esos, mis chicas, la verdad es que no tome foto. Pero son de este mismo tamaño y yo los di en $160 pesos, mis chicas. Sí, $160. Me voy a poner a desayunar, mis chicas, porque pues les digo que es algo tempranito. Y pues yo tengo que agarrar energías para empezar a hacer esta comida. Y espero que ustedes estén muy bien. Y ahorita nos vemos. Ya terminé de desayunar rapidísimo. Y miren, estoy cortando... Bueno, no estoy cortando, sí, sí, entre sí, ¿no? La cebolla solo la corto de esta manera. La pongo en este recipiente. La pongo en este aparatito que hace su función súper bien. Nada más lo cierras. Cierras, haces que haga clic nada más y pica la cebolla así, mis chicas. Miren qué bonita cebolla picadita finamente. Con solamente jalar este cordón. Este cordón lo jalas y hace la función de que va moliendo todo lo que tú le pongas ahí adentro. Es de la marca Tupperware, miren. Yo lo compré hace mucho tiempo en el Tianguis, en el Bueno Bonito y Barato. Creo que me costó 30 pesos. Creo que sí 30 pesos. Pero así, así de rápido termino de picar la cebolla. Ya me salí de bañar. Este... La comida le falta muy, muy poquito, mis chicas, por estar. Voy a ir a comprar una leche porque no tengo leche y sí la necesito para remojar la galleta. Mi casa no está tirada, miren. Bueno, no está desarreglada. Ayer mis hijos me ayudaron a acomodar todo, todo, porque yo hoy me voy a trabajar. Nada más esa parte de ahí, mis chicas, pues no puedo mover nada. Tengo que dejar tal y cual está ahí. Son los azulejos y otras cosas que hemos estado comprando poco a poco para el baño. Y de este lado, pues así sigue la cocina, miren. Dejé ahí ese mueble. Ahorita tiene bastantes cosas porque he estado trabajando en algunas... Pues en algunos pedidos que he tenido. El papel que ocupé para forrarle los cuadernos a mi hijo. Ahí está. Una lonchera de la chinita que tengo que entregarle. Y mis tesoros escondidos que apenas les estuve grabando ese video. Que no he podido colocar nada en su lugar. Y pues la cocina así está, miren. De este lado está la canasta donde tengo ahorita acomodadas todas las cosas de mi emprendimiento. Y estos rollos que traen el papel de baño que son para las manualidades que voy a estar haciendo estos días. Estas servilletas que es un encargo de la señora. Y pues bueno, de este lado trastes que estuve ocupando ahorita para la comida. Porque mis hijos me dejaron la cocina limpia y yo también se las voy a dejar, miren chicas. Acá tengo lo que voy a estar ocupando. Y así quedó el relleno de la lasaña. Ahorita lo que voy a estar haciendo es que voy a ir a comprar la leche. Voy a estar yendo a comprar la leche que ocupo. Y ya de regreso me pongo mi cofia porque pues traigo el cabello suelto. Me acabo de salir de bañar. Termino rapidísimo de hacer una lasaña y voy a tener que hacer otra. Porque ya saben, tengo solamente un recipiente, un mini hornito y no quiero prender el horno de la estufa. Porque aparte pues gasta mucho gas y prefiero la verdad en el eléctrico. En 20 minutos, 25 rápido está. Desmoldo uno y pongo el otro en el molde. Bueno, dejen voy por la leche y ahorita regreso. Ya terminé de hacer la comida. Ya la llevo aquí, llevo todo lo que me encargo. Y de este lado las dos lasañas, mis chicas. Ya no les mostré cómo quedaron porque me costó uno y otro acomodarlas. Nada más me voy a llevar dinero porque también me pidió de favor que si le compraba carne molida. Ay, déjenlas acomodo aquí. Que si le compraba, mis chicas, carne molida. Me voy a llevar, obviamente yo todo lo que gasto ella, ella me lo, me lo paga. Porque, ay, esperen. Me dio dinero para comprarle la verdura, pero nada más hasta la verdura me alcanzó. Entonces ahorita aquí llevo 100 pesos más. Ay, mis chicas, perdón que las mueva. 100 pesos más para comprarle lo que me encargó. Y pues este, ahorita nos vemos porque ya es bien tarde, mis chicas. Las van a hacer ya la una. El hornito no me ayudó. No me ayudó, ahora sí, se tardó bastante. Pero bueno, pues así es esto, así es esto, mis chicas. Vámonos. Ya ven que de este lado tengo mis cuadernitos, mis hojitas. Todo lo que ocupo para llevar la organización de este, ¿cómo se llama? De mi semana, de mi comida, de las actividades que tengo extras y también del método de ahorro que estoy llevando a cabo. Yo solamente me quedé con este rinconcito porque ya ven que el mueblecito que tenía se lo di a pato. Y pues la verdad ese ratito llegué del trabajo y me recosté, mis chicas. Y me acordé que no les había grabado estas compritas. Miren, en esta ocasión estuve comprando estas porque estaban de liquidación y la verdad es que me gustaron. Bueno, tengo bastantes que no, tengo dos, tres, como cuatro libretas que no he ocupado. Esta está nueva, esta también, mis chicas, esta no, esta la llevo para todos lados porque es la de mi emprendimiento. Pero estas dos y de aquí, mis chicas, esta también, esta sí está ocupada, esta ya me la terminé. Y esta la llevo a la mitad, que son los trabajos que le estuve haciendo a la casa. Ya ven que yo les platiqué en un video que iba a llevar un método de organización para mejorar mi hogar. Pues ese, aquí lo tengo en esta libretita apuntado. Y pues esta sí la ocupo. Aquí voy apuntando todo lo que voy haciendo durante el año. Aunque sea cambiar un foco, mis chicas, lo apunto. Yo todo voy apuntando. Y en esta ocasión, pues me compré estas tres. Ya vieron que me costaron cada una 20 pesos. Y esta de aquí se va a ir para colocarla atrás del refrigerador, ya que tiene un imán. Pero la voy a estar colocando ya que se termine la que tengo en uso. Que por aquí les voy a dejar una foto. Que esa la ocupo para apuntar lo de mi despensa. E ir colocando algunos pagos que tengo que hacer. Como el de la luz, el agua, el internet y el pago de mi celular. Porque ya saben que, pues me prestaron la tarjeta. Y voy apuntando ahí los pagos de cada mes. Entonces, cuando se termine la otra, pues yo ya tengo una de repuesto. Y estas, mis chicas, estas de acá son blogs de planeaciones. Estas dos que tengo acá son blogs de planear tu día. Y, pues yo me los traje. Me costaron 20 pesos. Miren, son planificador. Son unos planificadores, pues para que lleves como un poquito más organizado tu día. Y este hace juego con esta de acá. Miren, nada más que el verde es más bajito. Y este es un poquito más fuerte. Pero me gustó mucho, mucho, mis chicas. Y, pues ya voy a llevar a cabo estas dos libretitas. Ahora sí las voy a tomar en uso. Porque, no, es la no, mis chicas, yo nada más ahí las tengo. Luego, aparte, las compro y digo, ay, están baratas. Me las llevo y cuando me sale un cumpleaños, mis chicas, pues ya les armo un kit de papelería. Pero esta yo creo que sí me la voy a quedar. Esta tal vez la obsequie o no sé, no sé, mis chicas. Pero, en esta ocasión, estas tres compritas las estuve realizando el día de ayer. Únicamente 20 pesos cada una. Así que, si a ti te gusta la papelería bonita, pues ya están en oferta. Córrele a Walmart y cómprate algo de aquí. Y, si te gusta la papelería bonita, pues córrele porque ya está de oferta todo esto que nos gusta a nosotras. Dejen, voy a comer y ahorita les grabo un poquito. Se me fue el día súper rápido. Fíjense que mi hijo me comentó que necesitaba comprar un material para la escuela. Y me fui a comprarlo terminando de comer. Y, pues, la verdad es que ni me llevé el teléfono. No les pude grabar nada. Pero, bueno, fueron cositas de papelería. Ya ven que ya se viene el día de muertos. Y a ellos les pidieron realizar una maqueta. Y, pues, bueno, fui a comprarle lo que ocupaba. Pero, llegando, mis chicas, me apuré a echar una carga de ropa a lavar. Como vieron, yo ya ando en pijama porque ya salgo tardecito. Y me voy a poner a rellenar el sobre del mes de abril. Sí, mis chicas, así como lo escuchan, yo les dije al inicio del video que me habían pedido en este mes postres. Y que les iba a comentar qué iba a hacer con ese dinero. Pues, lo vamos a estar metiendo al ahorro del mes de abril. Y, gracias a Dios, mis chicas, por el trabajo que me mandó. Que me mandó. Él me lo mandó, mis chicas. Pudimos rellenar todos los números del mes de abril. Me faltaban 100 pesos. Y mi esposo me los dio. Me dijo, ten para que ya guardes y selles este sobre. Por eso es que aquí yo andaba como que sí, no lo pongo. Y él me dijo, sí, yo te doy los 100 pesos. Y ya rellena tu sobre. Sellalo. Y, mis chicas, gracias a Dios y gracias a mi esposo, gracias al trabajo, pude lograr ya tener un sobre más para este ahorro de este año. Y, si tú también estás pasando por este proceso de llevar a cabo tu ahorro, pues, te mando mis mejores vibras y que todos tus deseos este año se cumplan. Venimos a Sodimac a comprar la madera, mis chicas, para el marco de la puerta del baño. Y checar unas tablitas que quiero ocupar para donde voy a poner, bueno, donde está la lavadora. Ahí quiero poner como una división. Pero quiero ver si aquí hay, y si no vamos a tener que ir a Home Depot, porque creo que aquí es de pura construcción, miren, aquí es de pura construcción. A ver, vamos a caminarle más para allá. Allá se ven las maderas, miren. Vamos a ver si nos la cortan también a la medida que la ocupamos, o si ya venden como los marcos. Yo me acuerdo que en Home Depot compramos los marcos hace mucho tiempo. Ahorita no sé aquí cómo se maneja. Pero, pues, vamos a preguntar. Y sí, ya vieron que ya compré el piso también. Y miren, ando con uñas. Mi amiga me las puso. Acá no hay. Acá está la madera. Allá es de construcción. Y todo esto es de madera. Es que mi esposo andaba preguntando. Pues hay que ver, yo creo, ¿sabes qué? Como la medida, como el muchacho lleva el grosor de la madera, ¿no? Y yo me imagino que ya la cortan a como nosotros la ocupamos. Porque, mira, este de aquí es como el listón. Ah, pero estos son como en triángulo. Son como triángulos, miren. Ah, les digo que mi amiga me puso mis uñas, miren. Aquí. Acá. También me quiero pintar el cabello. Yo creo que al ratito me lo voy a pintar porque vamos a salir. Aquí dice cuántos, de cuántos centímetros. Tabla de pino. De 7.5. De 8. Ah, pues es que andamos buscando, mi chicas. Este amor, este parece, ¿no? Pero te dan, yo creo que tú la escoges. Mira, este de aquí no está pandeado. Ay, es que eso también. Hay que ver que la madera esté recta, mi chicas. Porque luego, mira este. Este. Están más, este... ¿Cómo se llama? Más delgaditos, mi chicas. Necesitamos uno de esa medida por la... El marco de la puerta. Es que aquí no hay nadie quien te atienda. Literal, no hay nadie. Está vacío. Y aquí estamos con las maderas. O sea, ya está. Mi esposa está midiéndola. Para checar cuál nos vamos a llevar. Vamos a seguir checando, mi chicas, porque no hay aquí. Esta de aquí no, ¿verdad? Esta está muy delgada. Esta. Aquí. Esta, aquí salen dos. Yo creo que esa, ¿no? Miren, mi chicas, este silloncito. Es de aquí de Sodimac. Y me gustó. Miren, está bien bonito. Está bonito esto de aquí. El color. También el color. Y está en este otro color. Miren qué bonita. Pero no sé si se venden o qué. O qué show. Las melaminas. Y se van a cortar aquí. Aquí vamos a cortar las maderas ahorita. Miren. Y se van a cortar las maderas. Podemos cortar las tablas ahí en la tienda. Porque no había nadie. Ya se nos hacía tarde. Y pues mientras andábamos buscando otras cosas que vamos a estar ocupando más adelante. Pero no tenían todo el material que vamos a estar ocupando. Así que un día de estos vamos a regresar. Por este lado pues ya llegamos aquí a la casa. Aquí están los listones con los cuales mi esposo va a estar trabajando para hacer el marco a esta puerta. Y la verdad mis chicas es que le quedó re bien. Si se tardó. Porque pues como les digo tuve que subir el piso nivelarlo. Y se le cortó un pedacito en la parte de abajo a la puerta. Pero ya la cortina mis chicas ya se va. Ya nos habíamos fastidiado la verdad. De tener la cortina aquí en el baño. Pero pues era momentáneamente. Ya en esta ocasión pues ya quedó la puerta. Más adelante la vamos a estar pintando. Y la vamos a estar reparando. Porque en la parte de abajo mis chicas ya ven que tiene como un orificio. Pues vamos a estar colocando lo mismo que tenía. Pero este la vamos a pintar. Le vamos a dar su manita de gato. Para que quede perfectamente. Del lado donde está el marco pues le falta ponerle el tirol. No lo hemos puesto aún. Pero pues ya. Mientras tenemos puerta tenemos más privacidad. Era algo que ya nos urgía mis chicas. Pero sí por esta ocasión así quedó la puerta. Y pues muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en un próximo video. Bye.